Yo creo que todo el mundo sabe que es fácil decir que Neymar te sorprende, Messi te sorprende, Mbappé te sorprende, pero a mí hay un jugador en concreto que me sorprende, ya lo conocía de antes, pero verlo en persona, entrenar con él, para mí Marco Berratti es un espectáculo de jugador, él sabe que aunque con presión está tranquilo, que aguanta la pelota y es imposible quitársela, entonces yo creo que es como el del jugador que lo demás sí que te sorprende, pero tú sabes la calidad que tienen y eso, pero Marco Berratti verlo en persona es un gusto. Marco lleva aquí una década, lleva un montón de años y la verdad que es un reflejo, es un espejo donde mirarse porque sabe que aquí se está bien, se puede vivir bien, se puede disfrutar del fútbol y yo creo que estamos en un gran momento para ello. Gracias por ver el video.